En los programas de Barna Business School, siempre pregunto a ejecutivos, ¿qué quiere su cliente? Primero responden con términos abstractos, alta calidad, buen servicio. Cuando pido palabras más concretas, poniéndose en los zapatos de sus clientes, entonces mencionan muchas características, durabilidad, estética, solidez, seguridad, sencillez, firmeza, precisión, etc. Entonces hago dos columnas. En la primera están todas esas características, los atributos relevantes o beneficios percibidos por el cliente. En la segunda columna escribo los costos asociados percibidos por el cliente y listamos varios, el precio, costo de mantenimiento, costo de uso, costo de cambio, etc. A continuación, reto a los ejecutivos otra vez, ¿qué quiere su cliente? Y la respuesta es valor. Valor es lo que quiere su cliente, es la suma para cualquier producto o servicio de todos los beneficios percibidos, menos los costos asociados percibidos por el cliente. Entender cómo funciona esa ecuación es la base del mercadeo con valor. Y tenemos varias maneras de mejorar el valor para nuestros clientes. Dos vías trabajando con una sola parte de la ecuación a la vez. Aumentar los atributos relevantes o beneficios percibidos sin aumentar los costos. Segundo, disminuir los costos percibidos por el cliente sin disminuir los beneficios percibidos. Y dos maneras que trabajan simultáneamente con las dos partes de la ecuación. Aumentar los beneficios con incremento de costos menor que ese aumento de beneficios. O disminuir los costos con una reducción de beneficios menor que la disminución de costos. Entonces, el mercadeo con valor es incrementar el valor para el cliente y, sobre todo, hacerlo mejor que la competencia. Hasta una nueva entrega de macro y micro. Gracias por ver el video.